...no tiene que hacer. Yo le hablo en la Cámara Territorial, como representante de una isla de hierro, de los problemas que tiene la población para el acceso a líneas ADSL. Y seguro que no solo en el hierro, sino en Canarias y en muchos lugares rurales del territorio español tiene el mismo problema. Las compañías, señor ministro, no realizan los trabajos allá donde no les es rentable. Con lo cual, esta manera de adelanto de capital volverá a ser un hándicap para que se invierta en aquellos lugares que para las propias compañías son rentables en las grandes ciudades y no se invierta en los sitios rurales alejados y complicados geográficamente. Y no solo de la ADSL, sino de las nuevas tecnologías. Le pongo un ejemplo. La TTT ya ha terminado en la extensión de la televisión digital terrestre, convenio que también ha firmado con el Gobierno de Canarias, que ha puesto más cantidad que el propio ministerio, más de dos millones y medio de euros, y que no se cumple la ley. Existen ahora mismo pueblos en la isla del Hierro y varios en la comunidad autónoma de Canarias que, viendo la tele analógica antes, ahora la TTT no la ve. Le digo pueblos completos. Con lo cual, la ley no se está cumpliendo, puesto que decía que no se apagaría nunca lo analógico antes del encendido digital. Pero, señor ministro, no lo digo yo, lo dicen las propias compañías de telecomunicaciones de España, que muchas veces estas subvenciones o adelantos van en función, muchas veces, de la población. Con lo cual, la mayor cantidad son para las grandes urbes, que para ellos son completamente rentables. Con lo cual, ya esa inversión en infraestructura la hubieran hecho de igual manera y no en función, a veces, de los territorios fragmentados, rurales o de difícil acceso, como es la isla del Hierro. Pero, sin duda, le puedo garantizar que en muchos puntos del territorio español y canario está sucediendo lo mismo. Le pongo un ejemplo. Hay subvenciones a ordenadores para los niños de los colegios, lo cual lo pueden utilizar a medias porque en la isla del Hierro muchos de estos poblados y estas escuelas siguen sin acceso a las grandes tecnologías. Por eso, señor ministro, me puede dar datos y muchos datos, pero le planteo en la Cámara Territorial y a usted como responsable del Ministerio de Industria que deberíamos cambiar la política de ayudas y subvenciones y garantizar que los territorios rurales y difíciles de acceso, que ya tienen complicado el competir en las empresas o dar los servicios como las grandes ciudades, voy terminando, como las grandes ciudades, la sanidad o la educación, etcétera, tenemos que apostar y me gustaría un compromiso de usted para apostar porque estos sitios rurales tengan acceso a la DSL. Por eso le realizo la siguiente pregunta. Muchas gracias. Gracias.